hola amigos bienvenidos otra vez a este canal como ya saben nosotros nos especializamos en el proceso de renderizado y bueno modelado en 3d yo soy max y bueno hoy queremos platicar un poco nos han preguntado mucho que si podemos utilizar el motor de render de corona con el programa de sketchup es posible lo pueden combinar como bueno les vamos a enseñar en este vídeo pero rápidamente sería haciendo todo el proceso de modelado en el programa de sketchup y posteriormente bueno vamos a pasarnos a nuestro software de 3d max ya con nuestro modelo previamente hecho simplemente vamos a hacer todo el proceso de texturas y postproducción que nos beneficia mucho en en este programa va a ser muy muy sencillo y van a ver cómo pueden pasar de una imagen muy básica a una imagen de alta calidad en muy pocos pasos entonces si les interesa pues vamos a verlo vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 pues así fue amigos como se dieron cuenta no fueron pasos difíciles realmente utilizamos los materiales de la librería de Corona que son de muy muy alta calidad y bueno como vieron esta imagen quedó bastante bien y simplemente desde SketchUp a Corona es así como la podemos transformar y darle pues un plus a nuestra imagen entonces Entonces, pues si les gustó, denle like. Si tienen alguna sugerencia o algo que quieran revisar, pueden dejárnoslo acá abajo en los comentarios y bueno, los estaremos leyendo. También, bueno, dense una vuelta en todas nuestras redes sociales y las vamos a dejar por aquí para que vayan a ver, bueno, toda la información que tenemos acerca de los cursos que realizamos. Si ustedes quieren todavía subir más de nivel sus imágenes, bueno, por ahí van a tener mucha más información sobre los cursos que damos. También estamos en Facebook para que vean, bueno, todo nuestro trabajo y bueno, estén pendientes porque se vienen más videos de muchos más hacks de renders. Y también recuerden que cuando lleguemos a los mil suscriptores, que ya vamos llegando poco a poco, vamos a subir un tutorial totalmente gratis para que se den una idea de lo que vemos en nuestros cursos y se animen a tomarlo. Entonces, pues suscríbanse y nos vemos la siguiente.